Hay una zozobra en el municipio donde se cree que estamos disparados en una cantidad de delitos. No estoy diciendo que no se cometan delitos en el municipio, que no se presenten muertes, que no se presenten hurtos, pero no en esa cantidad tan desbordada como lo estábamos hablando. También hicimos una claridad en los diferentes planes o en los diferentes aspectos que venimos trabajando. Les mostramos a las personas cómo más de 154 personas han sido capturadas este año cometiendo delitos, cómo hemos recuperado siete vehículos entre motocicletas y vehículos, cómo hemos capturado muchos delincuentes con sustancias estupefacientes, llegando incluso a una tonelada de marihuana. O sea que estamos trabajando, en el municipio se están generando cosas realmente buenas. Y hay unas etapas de reducción que también hemos tenido, como el hurto a motocicletas, que lo hemos reducido casi en un 65%. Las lesiones personales también en el municipio han decaído. Entonces son muchos aspectos positivos los que estamos manejando con el tema de seguridad. También en el tema de convivencia hemos venido trabajando con la implementación de la ley 1801 y en lo que tiene que ver con el decreto presidencial del decomiso permanente de esas sustancias estupefacientes y la generación de comparendos, que esto nos está permitiendo tener unos ambientes más sanos, unos parques ya no ocupados con el consumo de estupefacientes. Hay temas que hay que trabajar, claro está, pero con la ayuda de la ciudadanía, con la ayuda de los diferentes comunales, con la ayuda de todos los praereños, vamos a poder lograr de verdad una tranquilidad en el municipio. Venimos adelantando unas actividades con respecto al Código Nacional de Policía que nos permite generar unos comparendos. Muchas veces evitamos entrar en confrontación con las personas cuando están muy alicoradas, fiestas que son bastante grandes y posteriormente tomamos ese día unos videos, posteriormente a que ya se acaba la fiesta, digámoslo así, porque ustedes saben que manejar personas en estado de embriaguez podríamos ocasionar una situación, digamos, aún más peligrosa, generando incluso lesiones o incluso muertes y generamos después los comparendos, entonces las personas ya se abstienen de volverlo a hacer en la semana siguiente. También hemos citado a los diferentes establecimientos abiertos al público, tenemos pendiente una citación también a las iglesias que genera una cantidad de ruido que está afectando a las comunidades, pues porque la idea es llegar a una convivencia que nos permita desarrollar nuestras actividades, desarrollar nuestros derechos sin afectarlos de los demás. Por último, decirle a los praereños que es bueno que en el municipio también nosotros clarifiquemos todas las situaciones que pasan. Muchas veces en redes sociales corren informaciones que no son ciertas, por ejemplo teníamos el caso del hurto o del robo de niños, que estaban robando a los niños, es una situación que no se está generando, había incluso una fotografía donde se captura a una persona por robar el bolso de una niña y entonces ya dicen que se iban a robar la niña, entonces primero hay que asegurarnos bien de la información antes de andarla difundiendo y crear zozobra en la comunidad. ¡Gracias!